muy bien saludo esta vez vamos a aprender a manejar una herramienta de sonido la cual encontraremos en la dirección www.soundcloud.com nos dirigimos a la url una vez hemos llegado al sitio nos registramos damos clic en sign up aparece la opción de registro con el login de facebook o con nuestra dirección de correo listo ponemos una dirección de correo un password lo reescribimos esta opción dice si envíenme noticias útiles acerca de soundcloud la podemos escoger o no no es necesario pero le damos si es necesario escogerla porque dice yo estoy de acuerdo con los términos de uso y políticas de privacidad y luego nos inscribimos dando clic en sign up de esta forma nos aparece un usuario que nos han asignado este usuario lo asigna la máquina pero es un número y en realidad es más fácil cambiarlo entonces sugiero cambiarlo por ejemplo voy a poner este para mí y le digo cambiar el usuario de esta manera entramos en la página ya con un usuario que yo pueda recordar fácilmente aquí está mi usuario dice bienvenido cortis leyva ahora está logado en soundcloud entonces podemos escoger una cantidad de opciones para encontrar otra persona que trate de hacer tendencias en la comunidad de soundcloud música alternativa música house reggae rock o audio por ejemplo audio libros arte entretenimiento charlas sobre negocios comedia ideas etcétera estos una vez más ingresados debemos regresar a nuestro correo dar clic en el correo recibido de soundcloud y luego buscar el enlace para confirmar nuestro ingreso a la página esto una vez está confirmado nos devuelve a la página de soundcloud donde ya podremos efectuar nuestras actividades de grabación subida y buscada de sonidos para esto nos dirigimos al enlace upload subida upload damos clic allí y nos lleva directamente al lugar donde podemos empezar a hacer nuestras grabaciones listos para hacer la grabación damos clic en donde ahora dice rec hello one two three testing 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 esa fue nuestra grabación ahora dice subir aquí encontramos la metadata de la grabación como vemos la máquina le ha asignado un título se llama audio recording on thursday morning damos una pequeña descripción de que se trata nuestra grabación podemos agregar una imagen específica para nuestra grabación la buscamos en nuestros documentos una imagen cualquiera elegida al azar para este caso damos clic sobre la imagen y damos clic en abrir inmediatamente comienza la subida de la imagen como lo podremos observar observar listos ya está nuestra imagen subida seleccionamos el tipo de grabación en este caso pongamos por ejemplo un demo y buscamos también un género para la grabación en este caso tal vez pudiéramos poner un género digamos un género de prueba no ponemos un tag en especial esta vez seleccionamos la opción público para que todo el mundo pueda tener acceso a nuestra grabación permitimos que se hagan descarga de nuestro archivo en este está permitido que se descargue el código embed para incluso en los blogs en las webs y además hay una pequeña casilla para darle aspectos personales de nuestra grabación damos salvar, guardar y enseguida llegamos a la página donde está nuestra grabación audio recording on Thursday morning si lo queremos escuchar le damos doble clic a las líneas de sonido ahí viene nuestro hello one two three testing esta era nuestra grabación cualquiera también la puede escuchar desde que tenga la dirección o tenga el código embed el cual lo podemos encontrar dándole la opción share y nos da el link que lo podemos compartir por correo nos da el widget code que nos permite pegarlo en la página web o en el blog o en la plataforma y también nos da el wordpress code que permite pegarlo en la plataforma específica wordpress te dice